Se llama el corrido de limpia, 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 de limpia... ¡De limpia y no se dice! ¡Gracias! De este muy niño quedó sin madre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrio, salió en su tierra Y como pudo sobresalió Mil cosas malas hizo en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos Del mal camino lo rescató A los veinte años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Y me logramo luego a pedazos Y después kilos las mareas Tiempo con tiempo volví a su tierra Tiempo con tiempo volví a su tierra De una manera muy diferente Trae una trota bien arreglada Le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Y de inmediato se la llevó A los traidores se la llevó Y a las parrandas le da sabor Y de inmediato se la llevó En un ranchito apartado, allá en lo alto de la sierra Vive un hombre muy aislado, como si fuera una fiera Poco va a acabar poblado, cerca de la ley lo supiera Montando un caballo sarco, casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño, que mucha falta le hacía Era la flor más hermosa, del ranchito Santa María Su sueño más anhelado, por fin se les concedió Y en al castelo su caballo, a esa joven se llevó Quiso formar su familia, y no se le concedió Tenía cuentas pendientes, con soldados y rurales El gobierno lo buscaba, desde que vivían sus padres Y él por su parte decidaba, olvidarse de sus padres Aquella noche de octubre, los soldados lo rodearon Tal vez pensaba rendirse, y le mataron su amada Así estragó con su rifle, a todo el que divisaba Esto les va a salir caro, y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto, nunca podrán fusilarme Con el último cartucho, ya se la voy a matarme